Bueno, funciones que vais a ver. Primera la recta. Nadie ha explicado esto nunca como yo lo voy a explicar, ¿vale? La ecuación de una recta se puede sacar con dos puntos, ¿vale? A y B. X0, Y0, X1 y 1. Me podría enrollar a contar y explicar por qué sale la pendiente, cómo sale y esas cosas, pero como no hay tiempo, yo del tirón pongo que la pendiente es la diferencia entre las Y de los puntos entre las X, ¿vale? Y luego la ecuación de la recta es, y yo no me miren más el sozo. ¿Vale? Y yo no me miren más el sozo. Regla en hemotécnica. Fijaros también que os sirve para este año porque esto es la pendiente, esto es la derivada y esto es F de X0. Claro. ¿Vale? Entonces, si yo doy dos puntos, esto sería, esto lo más difícil que tiene es, bueno, voy a hacerte el problema, ¿vale? Yo soy un boy y los fines de semana pues me desnudo. ¿Vale? Y yo... Y yo no me de más mires más, otra M más, para que vea que tiene M, la XO es cho, y otra X cho, y yo, cho, cho. Entonces, venga, yo soy un boy y por dos horas cobro 100 euros. Y por cuatro horas cobro 160 euros. ¿Vale? Ya que esto ya lo hago completo, porque os pueden poner problemas de interpolación lineal. Entonces, tengo que calcular lo que cobro por hora y lo que cobro por desplazamiento, ¿vale? Pues entonces, hago yo la ecuación de la recta, esto sería X0 y 0, X1 y 1. Esto es un problema de interpolación. Y luego puedo calcular cuánto tenéis que pagar por cinco horas, por lo que sea. Entonces, la pendiente sería 160 menos 100, X1 menos Y0 partido 4 menos 2. 60 entre 2, 30. Y luego, la ecuación de la recta sería Y0, 100 más 30 por X menos 2. Igual a 100 más 30X menos 60. Igual a 30X más 40. ¿Qué quiere decir eso? Que yo cobro 40 euros por desplazamiento, aunque luego la novia esté borracha, y no actúe, más 30 euros por hora de trabajo. Más importante, no tocar, ¿vale? Podéis meter los videntes así, pero no tocar. ¿Dónde está la de esto de los abuelos? Enfrente. A ver dónde es, ¿no? Digo, con el puti puti. Otra función. La parábola.